Elegí no hablar sobre alguien más Elegí priorizar Preocuparme de verdad Por mí y nadie más 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 Go He pegado a ser Lo que te dictan a ser Corrompes tu ser Víctimas conscientes ¿Dónde quedó nuestra dignidad? ¿Dónde quedó nuestra dignidad? Es increíble dónde se puede llegar Sin una gota de arrepentimiento Son estas cadenas que se llevan Por siempre Desperté de un largo sueño Donde las cosas más sencillas sumaban Hasta la virtud desaparecía Solo un sueño y una realidad Muy distinta Elegí no hablar sobre alguien más Elegí priorizar Hoy Preocuparme de verdad Por mí y nadie más Por mí y nadie más Por mí y nadie más ¿Dónde vivirá esa sociedad? ¿Dónde vivirá esta sociedad? Los que no tienen por qué luchar ¿Dónde vivirán aquellos que No eligieron llegar No eligieron llegar Dig that way Y el amanecer se torna más oscuro día a día No Círculo vicioso No podemos simplemente mirar hacia delante Acatarnos en lo que viene así Seguiremos igual Seguiremos igual El perdón incomoda en nuestras mentes No me olvidarás decir Tu nombre nunca es más Seguiremos igual Lo que viene hasta acá Lo que viene hasta acá ¿Vamos? Lo que trae bien El perdón incomodo La trompetación Lo que viene hasta acá Lo que viene hasta acá